Descubre los 5 mejores productos para una piel radiante, con Eau G1e Original. He estado usando Shansong Do Original Eau de Toilette durante un tiempo y debo decir que me encanta. Tiene una fragancia fresca y floral que dura todo el día. Me encanta como huele y como me hace sentir. El tamaño grande de 200 ml significa que durará mucho tiempo y no tengo que preocuparme por quedarme sin él pronto. Es el tipo de fragancia que no solo me gusta, sino que también recibo muchos cumplidos cuando la uso. Definitivamente recomiendo Shansong Do Original Eau de Toilette para cualquier mujer que busque un aroma fresco y duradero. ¡Qué increíble fragancia Halloween Bluedrop! La elegí porque me gusta que las fragancias sean fuertes pero no abrumadoras. Esta fragancia es amaderada y tiene un aroma suave que no me irrita. Me encanta usarla para salir en la noche o para una ocasión especial. La botella es tan elegante y fácil de sostener. También me encanta que venga con un vaporizador para que siempre pueda aplicar la cantidad justa. Sin duda, la recomendaría a todas las mujeres. Adquirí el Eau Geunessente Eursfray Cheseau de Toilette en pulverizador, y debo decir que estoy totalmente encantada con este producto. Esta fragancia para mujeres tiene un aroma fresco y suave que dura todo el día. Además, el tamaño de 75 ml es perfecto para llevar en mi bolso y ponerme un poco más en los momentos que lo necesito. La botella es elegante y sencilla, lo que me gusta. Recomiendo ampliamente este producto para cualquier mujer que busque una fragancia fresca y duradera. Como amante de las fragancias femeninas, no puedo dejar de recomendar la Colonia Fidji de Huilaroche. Su aroma es fresco, floral y a la vez exótico, lo que la convierte en una fragancia única y muy elegante. Además, su presentación con atomizador permite dosificar la cantidad que deseamos usar, prolongando su duración en la piel. También destacaría su frasco, sobrio y elegante, ideal para lucir en cualquier tocador. Sin duda, una de mis fragancias favoritas y altamente recomendable para todas aquellas mujeres que buscan un perfume con personalidad y estilo. Me encanta el nuevo 4711 marca registrada original Eau de Cologne Floral Collection, rosa. Es una reinterpretación floral de la fragancia icónica y es simplemente divino. Se siente tan romántico, femenino y suave en mi piel. El atomizador natural hace que la aplicación sea súper fácil y la fragancia se mantiene fresca durante todo el día. Lo recomiendo altamente a cualquier mujer que busque un perfume floral y encantador. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.